¿Soy yo o la habitación está más oscura que el futuro de Shanks? ¡Buenos días Nakamas! Soy yo el quinto emperador y hoy os traigo algo que llevábamos ya con la tontería un mes porque es que entre reviews, entre debatiños, entre elecciones de Nakamas, entre tanta mierda se nos olvidan hacer los PIR! Y efectivamente, creo que está más oscura de lo normal la habitación, o sea, la iluminación que tengo es la misma o sea, un foco a un lado, otro a otro, lo que pasa es que igual, es que el día ha salido muy oscuro y también depende un poquito de la luz natural, yo creo que es eso, pero bueno, ¿qué más da, no? Antes de empezar con el PIR, Nakamas, me gustaría muchísimo que os suscribierais si todavía no lo estáis estamos ya a nada de terminar el año, estamos a las puertas del capítulo número 1000 ¿Qué mejor, Nakamas? ¿Qué mejor regalito que hacer al Tito Quinto que una suscripción? Hombre, pues a ver, se pueden hacer muchas cosas, yo acepto peluches enormes, gigantes, de Chopper o figuras de Foxy el Zorro yo las acepto encantado, pero como no lo vais a hacer, lo agradecería muchísimo, pues una suscripción también comentaros que las sudaderas de Ace están volando, tenéis en la descripción el enlace a la tienda donde podéis comprar las camisetas de Zoro, de Trafalgar Law, la básica y la sudadera de Ace, que repito, está volando no que esté volando de manera literal, ¿vale? sino que se están agotando bastante rápido algunas tallas y ahora, una vez dicho esto, Nakamas, empecemos con el Preguntas y Respuestas PIR, ¿crees que para el final de Wano la Wado Ichimonji de Zoro se convierte en Espada Negra? a ver, algo que está claro, lo primero que tenemos que tener claro, es que las espadas de Zoro yo creo que deberían ser las tres, pero de ser solo una, obviamente, la Wado Ichimonji, que es la de Kuina que os recuerdo que está muerta, debería de volverse negra, ¿vale? porque para algo nos han introducido las espadas, bueno, las espadas negras, perdón dentro del mundo de One Piece, y si nuestro espadachín, que aspira a ser el mejor del mundo no es capaz de convertir sus espadas en negras, pues mal asunto y también, One Piece, queramos o no, ya está tirando a la recta final, ¿vale? y no sería bonito que en la guerra final, de repente, se le conviertan las espadas, ¡pum! en negras, pues no, estaría bien que se convirtieran un poquito de antes para que pueda utilizar esas espadas negras contra Mihou, contra Shiryu de la Lluvia contra el gobierno mundial, Fujitora, o lo que sea pero que de antes ya se vuelvan negras, repito, por lo menos una y aquí estoy contigo, la Wada Ichimonji es la que más sentido tendría entonces mi respuesta es que sí, yo creo que para este arco de Wano es cuando por lo menos una de las katanas se debería de volver negra para poder empezar a utilizarla y ver, coño, pues que ya Zoro maneja bien el haki hemos visto que con Enma, que hace falta un haki muy poderoso Zoro la ha conseguido dominar bien entonces yo creo que ya poco a poco nos van dando a entender que las espadas negras y Zoro cada vez están más cerquitas y para mí, qué mejor que un arco de samuráis para que se conviertan en negras Pir, quinto, si el chasquido de Thanos llegara a One Piece y desaparecen 5 mugiwaras ¿a quién elegirías para que desaparezcan? Ah, wey, quiere mandar a la verga 5 pinches mugiwaras he estado un ratillo antes pensándolo y la verdad que es una respuesta muy complicada porque es que depende a qué queremos enfocarlo quiero decir, si quitamos a la mitad de los mugiwaras no van a llegar a Laugh Tale, es imposible no sé, Luffy no puede ser el rey de los piratas Luffy necesita prácticamente de todos y cada uno de ellos que se jode el barco, cosa que ya puede pasar y ya ha pasado hace falta Franky, para entender la ubicación de los poneleaf, no sé qué, no sé cuál Nico Robin, para navegar el barco hace falta a Nami, para pelear hace falta a Zoro, a Sanji también para comer hace falta a Sanji para las enfermedades, Chopper para todos hace falta todo, prácticamente o sea, todos los mugiwaras son necesarios entonces, teniendo en cuenta que quite lo que quite no van a conseguir el objetivo de llegar a Laugh Tale, ni de Luffy, el rey de los piratas, ni nada voy a hacer lo que yo creo que mejor podría funcionar para que por lo menos sobrevivieran One Piece es un mundo que para empezar está repleto de violencia entonces hace falta primero gente fuerte, ¿vale? que tenga labores no solamente dentro del barco, sino fuera también entonces, Luffy como capitán y como miembro más poderoso es lógico que lo mantenemos a Zoro, pues yo creo que también porque aunque dentro del barco no valga pa' una mierda por lo menos el tío luego reparte caña afuera Sanji, siempre he dicho que es el mugiwara más completo de todos es gracioso, es muy fuerte en combate ayuda mucho dentro de la tripulación en el barco con la comida el trío monstruoso se queda creo que Nami también es vital porque aunque tampoco aporte excesivamente en combate dentro del barco, diría yo que es el personaje más importante de todos o sea, por ejemplo Jinbe es muy fuerte también pero con el trío monstruoso yo creo que ya es suficiente y sin embargo dentro del barco es verdad que es el timonel y ahora ha habido un power up en la tripulación increíble con su incorporación pero han conseguido llegar al nuevo mundo sin Jinbe sin embargo, sin Nami no habrían conseguido para empezar ni pasar la reverse mountain entonces creo que Nami es un personaje primordial dentro de la tripulación ya van esos cuatro y luego el quinto puesto sería el más complicado y yo estaría entre Chopper por tema de medicina Frankie por tema de reparación o Nico Robin básicamente para poder llegar a los sitios o sea, de los Poneglyph y demás pero creo que la pieza más clave de esos tres sería Nico Robin porque quieras o no, a cualquier isla que vayas puede haber médicos entonces se puede haber una situación como la que pasó con Nami cuando enfermó y Luffy le llevó a Drum y ahí ya pues nos llevamos a Chopper pero hasta entonces no había médico en la tripulación y Frankie es verdad que también es muy necesario reparar el barco y meterle mejoras pero en cada isla también puede haber algún carpintero o algo que haga algún apaño aunque sea sin embargo, en el mundo no hay gente que le los Poneglyph entonces en resumen me quedaría con Nami, Luffy, Sanji, Zoro y Nico Robin y descartaría a los demás pero que repito que son todos primordiales Sebastián Alejandro pregunta ¿Cuántas veces te has visto el anime completo de One Piece? pues completo como tal realmente solo una vez o sea, por ejemplo el arco de Dressrosa, el arco de Arabasta, el arco de Skypiea, Whole Cake, Punhazar bueno, Punhazar me lo he visto una vez y medio pero todos los que he mencionado antes me lo he visto solamente una vez el único que he repetido fue en el Youtube Murao con vosotros en Niesloby y Water 7 Thriller Bark me lo volví a ver por segunda vez hay algunos arcos sueltos que sí que me los he visto dos veces en el anime Marineford sí que me lo he visto cuatro o cinco veces pero ya, o sea, no me he visto One Piece más de una vez completa ni de coña santos cojones hay que tener para hacer eso Edward pregunta Pirr, hola Quinto ¿Por qué tanto misterio y retraso con la aparición revelación del almirante Ryukuyu? Saludos desde Venezuela Saludos Nakama A ver, realmente Oda sí que nos está metiendo un poco de hype, ¿no? con el diseño de Ryukuyu, qué poder tendrá y tal pero tampoco creo que esté jugando con nosotros de sobremanera intentando meternos un hype de la muerte sobre este personaje es simplemente que es un personaje que se ha medio presentado a nosotros nos genera mucha intriga saber cómo será porque al final es un almirante, es un tío fuerte nos dejó la duda esa de por qué no come desde hace tres años muchas dudas pues que a nosotros mismos nos da hype y entre todos nosotros, la comunidad, nos retroalimentamos con teorías y demás pero realmente no creo que sea un personaje que Oda haya querido meterle un mega super hype como pueda ser con Vegapunk o con Joy Boy es simplemente que hay tantos personajes pendientes de desarrollarse de descubrirse, tan siquiera de mencionarse que lógicamente no pueden meterlos todos de repente en Wano o en el Revere y así porque sí y la serie es muy larga la serie se va alargando van creando sucesos mientras van presentando otros personajes y hay otros que todavía están a la cola de presentarse y entonces pasa tanto tiempo pues que Oda no puede presentarlo todavía en ese momento y nosotros nos vamos como si fuera una bola de nieve aumentando poco a poco más el hype entonces yo en lo personal no creo que Oda quiera meter una tensión y un hype de la hostia con Ryukuyo como otros personajes Juan Fernández dice Señor Quinto, ¿puedo resolver esta duda que viene generando varias disputas dentro del fandom? ¿En Marineford se usó o no se usó el Haki y por qué? A ver, en Marineford sí se utilizó el Haki ¿Qué es lo que pasa? Que si hay un fallo destacable en One Piece, ¿vale? o más que fallo, que no se llevó bien el desarrollo de este es el tema del Haki, ¿vale? porque en Marineford no era ni el time skip todavía y nos metió a la guerra de los personajes más poderosos de ese momento o sea, nos metió a Shiro Hegel, Junko más fuerte nos metió a los almirantes, que es lo más poderoso de la marina o sea, nos metió a lo más poderoso y todavía apenas conocíamos los Hakis entonces se quedó como una situación un poco extraña porque no podía de repente aparecer gente con el puño negro porque sí y cosas así extrañas entonces, obviamente se usó el Haki porque esos personajes tienen Haki, tienen Hakis terriblemente avanzados lo que pasa es que fue una guerra que se adelantó demasiado a lo que nosotros conocíamos como de niveles de poder digamos, es así nosotros teníamos aquí los niveles de poderes esta guerra, los poderes estaban aquí estaban los personajes más fuertes del mundo entonces Oda, pues sí que mezcló alguna cosa de Haki por ejemplo, cuando los tres almirantes se ponen así y paran el ataque de Shiro Hige eso es con Haki Luffy utilizó el Haki del Rey más de una vez y eso sí que mencionan que es Haki a veces cuando Shiro Hige atraviesa a Okiji que no le atraviesa, o sea, bueno, le atraviesa pero no le hace daño todo el mundo pregunta ¿ha utilizado Haki? y en realidad no utiliza a Haki pues por el vacío pero quiero decir, sí que se utilizó el Haki lo que pasa es que fue el momento peor llevado de todos de One Piece séptimo básico ah, menudos nombres os elegís a veces Nakamas pregunta por favor, denle like para que el Tito Quinto lo vea bueno, solo tiene un like pero el Tito Quinto lo ha visto Bir, buenas Tito Quinto una pregunta ¿crees que veremos más excomandantes de Shiro Hige en Wano? tal vez a los que no se les dio tanta relevancia en Marineford y otra pregunta si pudiera revivir algún personaje de One Piece ¿a cuál sería? primero te quito la última de todas ¿vale? la de revivir no reviviría absolutamente a nadie porque en One Piece primero, hay pocas muertes pero cuando hay pocas muertes esa muerte es algo que supone un antes y un después en toda la historia de One Piece la muerte de Shiro Hige un cambio de era la muerte de Quina las aspiraciones de Zoro de que tiene que ser por cojones él el mejor del mundo la muerte de Ace fue la razón de la mejora de Luffy el sacrificio de Pedro fue para que los mugiwaras pudieran escapar de Whole Cake sin Pedro no habrían escapado todas las muertes tienen algo muy importante entonces quitar esa muerte no me gustaría así que lo dejamos todo así y por otro lado no creo que vaya a aparecer más comandantes de Shiro Hige porque para empezar la guerra es de los mugiwaras y del clan Kousuki bastante que esté Marco bastante que esté Izo y además creo que no porque justo en el último capítulo en el 999 dan un detalle muy bonito cuando están en ese momento de flashback de Ace y Shiro Hige hablando Marco e Izo dicen si en algún momento por lo que sea padre nos deja ir a Wano cuenta conmigo y conmigo también y justo son estos dos los que ahora mismo están en Wano los que quieren ir a Wano en caso de que acabara habiendo alguna guerra es decir los dos que querían ir ya están no creo que vaya a venir nadie más Pir buenas Quinto te has preguntado cuántas veces has acertado una predicción han sido muchas saludos desde Costa Rica a ver realmente no me apetece reírme por esto pero sí que me hace gracia típica gracia pues que tampoco te hace sacar cajadas así que voy a proceder a introducir una risa falsa para dar a entender esta respuesta buenas Quinto te has preguntado cuántas veces has acertado en una predicción han sido muchas saludos desde Costa Rica acertado dice muchas dice si no cierto ni yo ni siquiera Juan Ramón Valdonado termina este Pir con esta pregunta viendo que Oden le dio pelea a Kaido y que perdió por una mala jugada y Relic es muy fuerte al final o cuando Luffy ya sea el rey de los piratas Sanji y Zoro sean nivel Yonko es decir que no sean mucho más fuertes que un almirante pero sí puedan derrotarlos yo creo que efectivamente deberían andar por ahí yo siempre he sido partidario de que un Yonko es más poderoso que un almirante hay mucha discusión sobre eso mucha gente piensa que un almirante es más fuerte mucha gente que un Yonko yo a día de hoy sigo pensando que los Yonkos son más fuertes y tal vez decir que Zoro y Sanji puedan llegar al nivel de Kaido al final de la serie igual suena un poco monstruoso igual suena demasiado fuerte sí que creo que pueden andar cerca ahora de un almirante yo creo que sí de hecho es que los combates que se pueden dar al final en la guerra es que encajan perfectamente Sanji de fuego y que da patadas y Kizaru que es de luz y da patadas también encajan muy bien Fujitora es un samurai y Zoro tiene un rollo samurai también y los dos pelean con katanas también encajan muy bien Luffy contra Kainu a ver eso ya es un poco más discutible porque yo creo que a Kainu se va a enfrentar a Sabo pero bueno vamos viendo que son combates pues que encajan sospechosamente bien entonces yo sí que creo que para el final de la serie mínimo al nivel de un almirante y es más derrotarlos sí que pueden llegar y sí que va a pasar de un Yonkou como yo os digo que un Yonkou creo que es más fuerte que un almirante ahí ahí andan yo no veo a Sanji por ejemplo o a Zoro siendo capaz de derrotarles al final de la serie a Kaido o a Big Mom ¿qué es lo que pasa? que todavía queda mucha serie por delante y todavía no sabemos cómo van a evolucionar estos personajes qué poderes nuevos van a sacar si obtendrán powerups diferentes de otra katana otro traje otro yo que sé qué ataques nuevos a saber entonces es algo difícil de predecir pero conociéndolo de ahora y viendo el potencial que hay de aquí al final de la serie a un almirante le van a ganar a un Yonkou podrían darle un combate muy bueno pero no creo que fueran capaces de derrotarles y nada más Nakamasuelis hasta aquí llegaría este pir espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo Nakamas que hayáis estado súper a gusto que os habíais echado alguna risa si cuela y nada más muchísimas gracias a todos Nakamas regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis y os espero ya dentro de nada con la review del capítulo número 1000 seguramente sea el próximo vídeo un saludo Nakamas y precisamente hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!